¡Suscríbete! Voy a renunciar a Anya, pero bueno, no tengo ni idea de qué es. Vamos a cargar partida, donde lo dejamos. Dile uno. Estupendo. Creo que había hecho ya el puzzle y que podíamos salir directamente. El puzzle era la botella. Aceitunas recibidas, activar. Correcto, y así pasábamos a la siguiente parte. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Y esto qué es? ¡Suscríbete! 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 Vale, a ver el puzzle que toca ahora. Vamos a ver... ¡Suscríbete! Surge物 no tiene problema. Basta la casa tiene rumble. Y logro que pierda su mamá. Yoome el problema de sus Stellen. Tuve gran agua y nunca solo los resa. Ejiste la ruta que deja de ser� shineeervice. ¡Rumble! ¡No hice mucho sorpresa la ocurren! a esta ahora Ah, vale, aquí ya eres un poquito más joven. Ah, vale, aquí ya eres. Amén. 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 el foro abandonado al lado del acantilado ah, vale vale, y supongo que el conejo este será justo vale, perfecto vamos a activar el momento pero esta es la misma casa ah, no, no, esta es la casa que tenían antes vale sí, sí, cuando River estaba enferma subieron el piano para que tocase arriba a John anda, mira, resulta que el piano es igual arriba también hay algo que lo sea voy a echar un vistazo a ver si arriba hubiese alguno vale la cama parece que tampoco y el armario, o sea, lo que es el lo que es la librería tampoco vamos para abajo a ver que tenemos vale, aquí ya empezaban a haber conejos por todas partes El ornitorrinco por lo que veo sigue ahí. El ornitorrinco. Vale, entonces no ha ido a la peluquería. Se ha cortado el pelo ella. Vale, aquí está el memento. Vale, entonces no ha ido a la peluquería. Vale, por lo visto, River, aquí ya está empezando a actuar de forma rara. Se supone que ha pasado un accidente. Y creo que ahora lo vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acrofobia recibido. Algo que aparentemente Johnny y River no tenían. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, vale, aquí en la mochila es el memento. Vale, cambiamos de zona. Te recuerdo, mejor dicho. Estamos cerca de ser un niño. Un adolescente, más bien. 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 ¡Gracias! 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 Ehh... yo que sé... Yo que sé, ¿en qué animal se transforma a quién? ¿Qué? ¿Qué? Vale, David en Cobra. Vale, David en Cobra. Y ahora a ver qué es el memento para irnos. Vale, David en Cobra. No, la mochila tampoco es. Yo creo que es el libro que hay en la mesa. Ahí estamos. Vamos a preparar esto. ¿Ahora? Los libros favoritos de Johnny en su infancia. Ok, vamos a activarlo. ¿Qué? 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 Vale, parece que es por arriba. ¿Qué? 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 ¿Es Johnny? ¿Y River? ¿Puedo entrar en Ania? Sí, parece que sí. A ver qué dicen. ¿Qué? 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 Si tú no te haces una Politikera. ¿Qué? Buenca que sí. ¿Qué? Si terminés con la vara, no piense. ¿Por qué siguenudando para el madre? No, no te Touría. ¿Espablión con los niños? ¿C bourde o turía... Cárdenas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y es posible que ella no pueda tener hijos y traten el faro como si fuese su hija? ¿Por eso le ponen de nombre a Ania? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. No podemos pasar por aquí. Anda, coño, un caballo. Pero hay alguna entrada para ir... Ah, sí, aquí. Hostia puta, qué susto me ha llevado con el autobús. Y ya nos atropellar. No podemos pasar por aquí. Campesino, ¿qué es lo que se ha llevado con el autobús. No podemos pasar por aquí. No podemos pasar por aquí. No podemos pasar por aquí. Estos son River y Johnny. Estos son River y Johnny. No podemos pasar por aquí. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! 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 Parece que se lo pasaban bien con los caballos! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Vale, pero espera que es en la había perdido... Llegi van a pagar. Algo que River no soporta.... El sonido del reloj. A ver el ornitorrinco. El sonido del reloj. El 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 reloj. Llevamos ya más de 50 minutos. Así que lo que vamos a hacer es guardar partida. Y terminar aquí el capítulo. Y en el siguiente seguiremos viendo. Me gusta porque ya estamos empezando. A meternos en lo que es la enfermedad de River. Que aún no se que es. Igual tiene algo que ver con esto. Lo de acrofobia. Que no tengo muy claro. No tengo muy claro lo que es. Algo que aparentemente. Jon y River no tenían. Pero que igual si lo tienen. No tengo ni idea. Pero ya estamos empezando a investigar un poquito. En lo que es la enfermedad de River. Y sabemos que Anya es el faro. O eso es lo que creo. Y no se. Tengo ganas de seguir viendo lo que pasa. Así que. En el siguiente capítulo. Bastante más y mejor. Espero que os esté gustando el juego chicos. Ya sabéis como va esto. Darle like. Suscribirse. Y en el siguiente. Volveremos con más. Hasta otra. Hasta otra. Los amigos.